Hola, los saluda su amigo Marcos Valdés y los invito a las Cazuelas Grill, el sabor de México. Disfruta de nuestra auténtica parrilla mexicana. Los únicos tacos al pastor, los alambres, la fajita. Deléitate con nuestros tradicionales antojitos mexicanos. Aprovecha la oferta especial de la orden de tacos por solo $6.99. Los espero en las Cazuelas Grill, el sabor de México. 38 17 Norte 10, esquina Cololana en la ciudad de Macal. Los invita Marcos Valdés. ¡Gracias!